Una persona murió calcinada en un incendio y explosión de un autotanque dentro de un taller de trailers ubicado sobre la carretera federal Fortín Guatusco, en la colonia El Chayotal. De acuerdo con autoridades, trabajadores realizaban labores de soldadura cuando sobrevino la explosión y posteriormente el incendio, que alcanzó otras unidades. El pánico se apoderó de los habitantes del lugar, pues junto al taller se ubica la gasera El Atlántico y temían que explotara.